No me pidas que te olvide y que siga mi camino como si fuera tan fácil arrancarme tu cariño si te olvido no me queda ya razón para vivir no me importa si no vuelves y me toca a mi sufrir como quieres que te olvide si solo te tengo a ti y a veces al recordarte nuestro amor vuelvo a vivir como quieres que te olvide cuando eres algo tan mio y si te olvido me quedo con el corazón vacío si sabes lo que te quiero como quieres que te olvide ojalá que no te olvide porque al menos mi destino se ha quedado con la gloria del amor que me ha nacido en una caricia nueva voy a recordar voy a acordarme de ti aunque quieras no te llevas el amor que yo te di como quieres que te olvide si solo te tengo a ti y a veces al recordarte nuestro amor vuelvo a vivir como quieres que te olvide cuando eres algo tan mio y si te olvido me quedo con el corazón vacío y si sabes lo que te quiero como quieres que te olvide porque sé lo que te quiero es mejor que no te olvide porque sé lo que te quiero es mejor que no te olvide y si te olvide y si te olvide